El nuevo gobierno de Colombia, Gustavo Petro, quien asumió el cargo este pasado 7 de agosto, designó embajador de su país para Nicaragua. Se trata de León Freddy Muñoz, el mismo funcionario lo publicó en su cuenta de Twitter, quien dejó claro que su prioridad en este cargo sería el restablecimiento de las relaciones con Nicaragua. Freddy Muñoz, de 50 años, es licenciado en Educación Física del Politécnico Jaime Izaza Cadavid. Fue concejal de Bello entre el 2012 y el 2015 y representante a la Cámara de Alianza Verde por Antioquía entre el 2018 y el 2022. Colombia y Nicaragua volverán a tener relaciones diplomáticas después de varios años, pues en la presidencia de Iván Duque no se tuvieron acercamientos con este país, entre otros, por los litigios que se sostienen por el Mar de San Andrés y Providencia. Este nombramiento se conoció luego de que el presidente Petro confirmara a Armando Vendetti como nuevo embajador en Venezuela, país con el que también se busca restablecer relaciones luego de más de tres años de ruptura. Para Noticias 12, Luisa Centeno.